Se complica el caso del reggaetonero cubano Chocolate, quien continúa preso. Valentina González se habló con el representante del artista y tiene sus declaraciones. Gracias Félix Yelenis. El cantante cubano se había entregado a las autoridades a comienzo de esta semana tras presuntamente haber agredido a una mujer en un bar de El Doral. Ahora su caso parece estar empeorando y podría ser extraditado hacia otro estado. Logramos hablar en exclusiva con su representante y aquí están sus declaraciones. Estaba involucrada una mujer. Estamos esperando entonces con el abogado de Houston y estamos resolviendo todos los problemas de allá, que son problemas que no son de ahora, como que se venían arrastrando. Y entonces ahora fue que le salieron todas esas cosas de Houston. Yosvanis Arismín Sierra Hernández, mejor conocido como Chocolate MC, había sido arrestado el pasado lunes en el bar Martín y Doral, ubicado en el 8300 de la calle 36 del noroeste, donde presuntamente agredió a una mujer identificada como Nelly Herrera. En sus redes sociales fue publicado un video donde el cantante intenta aclarar lo sucedido la noche de su arresto. Esto es algo fácil, esto no es nada ahora mismo tan problemático, tan difícil, como puede afectar cualquiera. Las autoridades del condado Miami-Dade le negaron la libertad considerando que tiene cargos pendientes en el estado de Texas, por lo cual pudiera ser extraditado. Apenas horas antes de su arresto, el cantante se encontraba promocionando su nuevo sencillo, titulado La tumba de los hombres vivos, tema que habla sobre la vida en prisión. No es la primera vez que el artista se ve involucrado en problemas con la ley. En el 2017 fue acusado de agredir a quien era su novia. Luego en el 2019 le lanzó un micrófono a una persona durante un concierto en Oregon y fue detenido tras un accidente de tránsito cuando lo encontraron en posesión de sustancias ilícitas. Por este último hecho, al cantante se le había impuesto una fianza de 1,500 dólares. Sus seguidores han impulsado una campaña en redes sociales para exigir su liberación. El rapero cubano continúa arrestado en la cárcel del condado y deberá pasar por corte de nuevo el 25 de junio. Nosotros por supuesto estaremos al tanto de este caso. Para América Noticias desinformó Valentina González.